Con ocasión a los actos de celebración de la segunda travesía del río Magdalena organizada por Cor Magdalena en sus 30 años, hizo presencia el alcalde de Barranca Bermeja Jonathan Vázquez y con él hubo el diálogo sobre estos trabajos. Muy contentos de estar aquí acompañando a la ministra de transporte y a Cor Magdalena a entregar este muelle y este terminal Yuma tan importantes que llevaban años sin funcionar en un mal estado, entonces contentos de que entre ya en funcionamiento y al servicio de todos los barranqueños y de todas las poblaciones ribereñas de San Pablo, de Cantagallo, de los corregimientos, de Chucurí, de verdad que muy contentos con esta obra. Vázquez Gómez hizo referencia a los trabajos que también se adelantan por parte del distrito en el sector del muelle. ¿Verdad que se benefician de un recurso que se le aprobó, se están quejando porque no les llega? Sí, es que imagínense que el gobierno anterior hizo un compromiso con las señoras del río de entregarles 8 millones de pesos mensuales como lucro cesante mientras se terminaba la obra y la obra ha tenido muchos atrasos como les venía comentando, entonces esto es un gasto, un cargo a las finanzas grandísimo, son más de 2 mil millones de pesos al año que no quedaron presupuestados para este año, ya hemos estado haciendo magia para poder encontrar esos recursos y seguirles cumpliendo con ese compromiso, pero estamos realizando una segunda alternativa que es reubicarlas en algún lugar temporalmente mientras se termina la obra para poder disminuir ese gasto que es bastante importante. El alcalde de Barranca, Bermeja, igualmente envió un mensaje a los trabajadores y empleados públicos de la alcaldía que han manifestado su preocupación por declaraciones recientes del mandatario. Lo que hay que tener claro y es que los funcionarios públicos están para servirle a la comunidad, funcionario público que no tenga una buena evaluación de desempeño, que esté de pronto incumpliendo con sus funciones y deberes, pues tenemos que seguir el debido procedimiento, entonces aquí el mensaje es que los funcionarios, los servidores públicos estamos para servir y tenemos que estar a disposición de la comunidad, y el que no esté dispuesto a hacerlo pues bien pueda y consiga trabajo en otra parte, pero los puestos públicos son para servirle a la gente. Sobre su proceso judicial, esto dijo el alcalde Jonathan Vázquez. Estamos tranquilos, sí, que ya tenemos todas las pruebas de este complot, de esta persecución política en nuestra contra, de cómo le han ofrecido recursos a los testigos para que vayan a decir cosas que no son ciertas a la fiscalía, y bueno, esperamos que ya se cite la nueva audiencia para definir la medida. Por supuesto, tenemos las pruebas, tenemos las evidencias, para desenmascarar a las personas que están detrás de todo esto, empezando por aquellos que hoy se quieren hacer pasar por víctimas, y lo único que hacen es tratar de intervenir en el proceso. Para el próximo 4 de octubre fue prevista la fecha para la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento que por tres presuntos delitos adelanta la justicia ordinaria contra el alcalde de Barranca Bermeja.